Insistir Insistir Hasta darse cuenta Que hay que inventarlo otra vez Continuar Sin perder la cabeza Ante cualquier adversidad Sonreír Y no tener mi puta idea De por qué en realidad Se forman los sentidos Se enudan las palabras una y otra vez Como si estuviera Soñando este momento Y nunca despertar Acercándonos Inventándonos Benditas Sin medir las consecuencias Somos secuaces sin querer Jugársela Por lo que uno siente Aunque falles está bien Aunque falles está bien Y espero que En algún momento Vengas Y cada vez Seamos más Se forman los sentidos Se enudan las palabras Una y otra vez Como si estuviera Cuando estoy con vos Acercándonos Acercándonos Inventándonos 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 Una y otra vez Una y otra vez Cuando estoy con vos Ya no me fijo si está bien Ya no me fijo si está mal No me importa nada Nada más Ya no me fijo si está bien Ya no me fijo si está mal No me importa nada Nada más